Mal. Mal. Bien, pero... ¡Señor Crenkidoodle, venga ya! Hay una gran emergencia de matemáticas tras bambalinas. ¿Una mata emergencia? ¡Sweetie Drop! ¡Quieres sacar la raíz cuadrada de menos uno! Es peor de lo que yo me había imaginado. Eh, dije yo imaginado, porque... Solo tomaré prestado esto. Realmente hermosas. Claro, me encantan. ¡Qué buena idea! Creo que organizaron una espléndida fiesta después de todo. Necesitaban algo de entrenamiento. Por cierto, ¿dónde están las niñas? Sí, ¿eso te gusta? Muy bien. Ah, tenemos que volver a... ¿Ah? Aquí es donde el problema pasa a la máxima velocidad. Tomen la solución y añádanla a esta función y a la raíz cuadrada de la suma del segundo número. ¡ Mitocic辛 tal. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina